Bienvenidos amigos de Test Drive, estamos aquí en el circuito de billeta para una prueba de manejo más algo diferente en este caso, algo que venimos imaginando desde el nacimiento de Test Drive realmente poder probar todas las camionetas de una misma gama es algo que era un sueño pero hoy lo hacemos realidad, vamos a probar hoy 11 pickups, las más referentes que vemos nosotros así que que les parece si arrancamos y conocemos en detalle a estas 11 bestias del mercado nacional paraguayo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno y arranquemos a mirar ahora en detalle una a una las camionetas que vamos a ir probando primeramente tenemos a la Isuzu D-MAX, un producto que ya tiene varios años en el mercado totalmente renovada en lo que es la línea de faros, fíjense realmente muy interesante motor 3.0 con una potencia de 188 caballos de fuerza vamos a mirar la siguiente y tenemos a la Mazda BT-50 una camioneta que realmente tuvo un restyling, o sea un cambio total en referencia a la versión anterior donde nos encontramos con una línea de faros diferente, obviamente también una línea de motores nueva en este caso un 3.0 que también nos entrega 188 caballos de fuerza a diferencia de la versión anterior que venía con un motor 3.2 los motores se van achicando un poco en tamaño pero obviamente no en prestaciones es más liviana, tiene un andar bastante bastante interesante y eso vamos a mostrarles enseguida pasamos a la Nissan Frontier que también tuvo un restyling hace no mucho tiempo y realmente es un producto muy potente con una pequeña diferencia con las otras dos que vimos anteriormente que es el sistema de suspensión multilingue es un pequeño diferencial, no tiene ballestas en la parte de atrás lo que te da un andar un poco diferente a las otras pickups que tenemos aquí el motor un 2.5 que nos entrega 190 caballos de fuerza o sea buena potencia en un motor relativamente pequeño en comparación a otros productos nos encontramos ahora con la Ford Ranger una camioneta muy interesante la diferencia que encontramos en la Ranger comparando con los otros productos que tenemos acá es el motor de 5 cilindros en este caso un 3.2 que nos entrega 200 caballos de fuerza muy interesante y sobre todo también el equipamiento interior algo que tenemos que destacar la más vendida del 2021 también tenía que estar presente obviamente y estamos hablando de la S10 en este caso nos dieron una versión High Country ya renovada en lo que es la línea del frente por ejemplo donde no encontramos el corbatín clásico sino que el corbatín se encuentra al lado izquierdo para darle un diferencial y también romper un poco con lo que es la línea general que se suele utilizar en los diseños de vehículos un vehículo potente, un vehículo muy equipado y que también obviamente tiene muchos adeptos el motor, un 2.8 de 200 caballos de fuerza que es bastante, bastante interesante pasamos a la Mitsubishi Triton un vehículo que realmente tiene muchos años ya en nuestro mercado ahora totalmente renovado y en este caso nos enviaron la versión Black una versión que no tiene prácticamente cromos fíjense como toda la parrilla lo que encontramos siempre en cromos en otras versiones en este caso se encuentran oscurecidos como para darle también un toque diferenciado a lo que es el producto esta camioneta cuenta con un motor 2.5 que nos entrega una potencia de 178 caballos de fuerza muy interesante les voy a mostrar una de las cosas que más me gusta de la Triton es el sistema de suspensión pasamos a la indestructible así le llaman ellos en Toyota Paraguay en Toyota estamos hablando de la Hilux un producto realmente muy conocido ya en nuestro mercado y que obviamente al ser uno de los referentes dentro de lo que es el segmento tenía que estar también presente en este caso también con un motor nuevo un motor 2.8 que nos entrega una potencia de poco más de 200 caballos de fuerza 204 para ser más precisos es una camioneta muy interesante y bastante bastante equipada acá llegamos a la famosa Amarok un producto ya bien conocido en nuestro mercado un espacio interior que realmente se destaca muy grande en el interior mucha potencia también siendo de las diesel la más potente que tenemos actualmente aquí en esta prueba de manejo 258 caballos de fuerza un poco más potente que la versión anterior subieron un poquitito el caballaje sabemos que este motor tiene capacidad de pasar los 300 caballos también si es necesario con ciertas configuraciones un motor V6 3.0 ahora nos vamos a una de las más recientes llegadas a nuestro mercado estamos hablando de la Peugeot Landtrek un producto que realmente tuvo bastante aceptación muchos muchos pedidos en redes sociales para conocer en detalle este producto y realmente sorprende con el diseño sorprende con las prestaciones y obviamente en el test que le hicimos exclusivamente a este producto también apagamos algunas dudas que habían sobre la motorización un motor relativamente pequeño 1.9 nos entrega 150 caballos de fuerza una muy buena altura un muy buen despeje del piso y una muy buena suspensión es lo que ofrece la gente de Automag en este producto aquí en nuestro mercado pasamos al St. John Rexton un vehículo súper interesante en el sentido de que el andar se parece mucho al andar de un SUV mucho confort interior y también obviamente todas las capacidades off-road que son necesarias para que un vehículo sea de uso de trabajo y también obviamente de recreación y del uso diario monta un 2.2 que nos entrega 187 caballos de fuerza es buena potencia considerando el tamaño también que tiene el producto y pasamos a la última que está acá hoy en la prueba de manejo la única naftera que tenemos disponible ahora mismo y estamos hablando de la Honda Richline un producto súper interesante que también tiene un comportamiento parecido al de un SUV en el movimiento porque en este caso no tiene un chasis como en las otras versiones sino que es un monocasco con la suspensión independiente es un poco diferente y obviamente al ser la naftera es la más potente que tenemos ahora con 276 caballos y un motor 3.5 realmente muy interesante y bueno ya conocimos un poco en detalle lo que es la prueba de manejo que vamos a hacer y los productos que vamos a estar probando ahora lo que vamos a hacer es meternos a la pista al circuito y ver el comportamiento hablar un poco de lo que son las reacciones y cómo se comportan cada uno de los vehículos dentro de nuestro circuito exclusivamente preparado para esta prueba de manejo vamos bueno llegó el momento de probar las camionetas vamos a hacer una vuelta al circuito con cada una como para poder sacar una pequeña conclusión y hacer un comparativo con el comportamiento dinámico de la camioneta motor 2.4 que nos entrega una potencia de 178 caballos de fuerza y 375 Nm de torque así que bueno arranquemos las pruebas en 3, 2, 1 vamos patina un poco obviamente 4x2 y empezamos a tomar velocidad 60, 70 80 vamos a mantener más o menos esa velocidad para poder hacer un comparativo del comportamiento ahí por ejemplo en ese badencito se siente como la camioneta rebota un poquito bastante normal acá entramos al bosquecito tenemos una recta bastante dispareja para probar el comportamiento de la suspensión también y en el fondo tenemos una frenada bastante brusca en esta parte salta mucho la camioneta en ese sector igual se mantiene bien un control esta es la parte más poseada vamos a hacer toda esta parte a 40 km por hora por más de que cueste un poquito para comparar todos los productos en una misma condición bien sin ningún problema nos abrimos ya está radio de giro sin problema llegamos a la zona de las chicanas mixtas parte divertida del circuito sin problema salta un poquito acá llegamos al final del circuito después de esta curva bueno hagamos una pequeña conclusión realmente se comporta de maravilla me gustó mucho como entrega la potencia siempre preguntan como entrega la potencia como se siente el vehículo en el andar y realmente destaco siempre la suspensión de Mitsubishi me gusta mucho como nunca se pierde el control obviamente la camioneta va saltando pero en ningún momento llega a topear la suspensión es una camioneta alta una camioneta con buena potencia bueno le toca el turno al Peugeot Landtrek un motor 1.9 que nos entrega 190 caballos de fuerza y 350 newton metro de torque caja mecánica de 6 vamos a usar el sistema en 4x2 3 2 1 segunda recienteja de chillar cuarta linda suspensión 80 que es la velocidad que dijimos que íbamos a mantener acá frenamos un poquito se siente como tajea un poquito en la parte trasera pequeño rebaje se cruza un poquito la camioneta super interesante ahora llegamos a la zona donde tenemos que hacer todo el circuito a unos 40 km por hora es la parte más pesadita del circuito algo que me gusta mucho de esta Peugeot Landtrek es el tema de las cámaras 360 obviamente tenemos que mostrarles eso a una velocidad un poco más baja a ver ahí está cámara 3D y ahí por ejemplo vemos todo lo que pasa en el entorno como para poder hacer cualquier tipo de maniobra que sea necesario para obviamente cuando estamos en situación off-road sobre todo fíjense como podemos ver la camioneta en 3D y ahí nosotros ir cambiando desde donde queremos ver la cámara como para que obviamente podamos tener toda la información radio de giro correcto rola bastante bien tiene una suspensión bastante buena recordemos que de fábrica le ponen unas suspensiones reforzadas a la Landtrek así que tiene unas suspensiones muy buenas hablemos ahora de lo que fueron las sensaciones obviamente al tener una suspensión preparada que es la que trae ya con la gente de automaca aquí en Paraguay una suspensión es Ironman se siente sólido el vehículo obviamente en ningún momento llegó a ser un tope de suspensión realmente una camioneta interesante buena potencia muchas veces me preguntan sobre este producto si es que el motor 1.9 es suficiente y realmente el comportamiento es muy bueno le toca el turno a la Hilux SRB o SR5 es una camioneta con un motor 2.8 que nos entrega 204 caballos de fuerza y 500 newton metro de torque y arrancamos en 3 2 1 vamos vamos a mantener como en todos una velocidad de 80 aproximadamente en este sector una muy buena suspensión se cruza también un poquito vamos demasiado y es una camioneta fácil de manejar realmente se siente muy bien esos 500 newton metro de torque y la parte poseada a 40 cueste lo que cueste a 40 bien radio de giro correcto es muy suave el control de tracción nos viene ayudando un poquito también bueno estamos en uno de los productos que realmente se siente muy fácil de manejar no se siente mucho lo que es el terreno dentro del habitáculo es muy confortable la potencia llega bastante bien cuando es necesario la dirección extremadamente suave y muy confortable realmente el andar fabuloso y con todos los sistemas de seguridad que trae y también obviamente de confort con el sistema de entretenimiento hacen un conjunto muy interesante y nos da también a entender por qué la Hilux siempre fue uno de los vehículos emblemáticos dentro de lo que es el segmento pick-ups le toca el turno a la única naftera de la que estamos probando en este caso un motor V6 2.2 que nos entrega una potencia de 276 caballos siendo la más potente del día y 355 newton metro de torque 3,2,1 vamos vamos a tener que regular un poquito para poder ir a 80 como en todos los otros vehículos así probamos un poco lo que es el nivel de suspensión el comportamiento es bastante diferente por la reacción que tiene el motor naftero muy buena suspensión se siente también que el vehículo es un poco más bajo que en otros casos ahora entramos a la parte más pesadita del circuito y tenemos que hacer esto a unos 40 km por hora se siente como de repente ya toca un poquito en la panza pero bastante bien bastante bien que fácil dobla acá probamos radio de giro es mucho más difícil de cruzarle por más de que apaguemos el control de tracción y acá se va tocando un poco el pastito es un poco más baja que las otras camionetas pero tiene un confort hasta en este camino complicado hablemos de las sensaciones obviamente se siente como un vehículo un poco más bajo bastante ancho muy muy interesante cómo se comporta la suspensión en esta situación porque es bastante agradable se viaja bien se viaja confortable obviamente no tiene la misma capacidad de carga que una camioneta con otro sistema de suspensión atrás pero podemos ir a la estancia sin ningún problema podemos trabajar con este vehículo y por sobre todo si es que sos una persona que busca una camioneta con potencia con mucho picante es una muy buena opción realmente como tira toda la potencia es sorprendente muy lindo andar seguimos bueno y le toca el turno al Recton Pickup un producto bastante interesante motor 2.2 que nos entrega 187 caballos de fuerza y 420 Nm de torque así que bueno arranquemos en 3, 2, 1 vamos muy bien ya estamos en la velocidad tenemos que mantener esta velocidad se siente como trabaja la ABS cuando hacemos los frenos bruscos se siente como la camioneta es bastante alta viajamos bastante bastante arriba entramos la parte del cañaveral donde realmente se siente un poco el saltiteo del vehículo y en la parte de la frenada de este sector es donde se llegará a complicar porque empieza a saltar y obviamente todo el peso de la camioneta se pierde en esos saltos entramos a la zona donde vamos a mantener unos 40 km por hora aproximadamente para ver cómo se comporta se siente bastante bien la altura de la camioneta muy divertido como tira también la cola el bosquecito viejo vamos a llamarle a este lugar super bien y las chicanas cuando uno hace la frenada brusca te prende la baliza por si haya sido un accidente valgo del estilo para poder avisar a otros conductores que venimos cambiando muy bruscamente la velocidad del vehículo se siente bastante grande el vehículo es amplio realmente uno de los más amplios que tenemos hoy acá en las pruebas se siente también que estamos viajando alto o sea es una camioneta alta, grande y realmente se viaja confortable o sea obviamente en algunos sectores donde hay muchas complicaciones no apaguen el control de tracción si es que no saben lo que están haciendo yo lo mantengo apagado para poder tener obviamente unas pruebas similares en todos los casos y que nos tire toda la potencia de la camioneta bueno llegó el momento de probar la Ford Ranger en este caso tenemos un motor 3.2 que nos entrega 200 caballos de fuerza y 470 newton metro de torque ese extra de torque se debe a un quinto pistón o sea un motor de 5 cilindros en línea que tiene una potencia realmente sorprendente a mí me gusta mucho el andar de esta camioneta así que bueno arranquemos 3, 2, 1 vamos gira muy bien la potencia mantiene todavía y estamos a unos 80 km por hora vamos a mantener en ese acá frenamos un poquito es un lugar donde siempre quiere saltar un poco de más la camioneta teniendo el control de tracción apagado de todas maneras sigue ayudándonos un poco cuando ya es excesivo el giro de las ruedas frenamos y entramos al sector del cañaveral muy agradable también la suspensión y en este sector tenemos que mantener unos 40 km por hora al radio de giro y la zona de los mixtos es interesante como el control de tracción sigue funcionando por más de que la hayamos desconectado nos ayuda a mantener el vehículo el control del vehículo absoluto la suspensión un comportamiento realmente muy interesante la potencia es algo que tenemos que destacar buen torque 470 Nm de torque buen freno funciona bastante interesante frena muy bien la dirección también extremadamente suave y todo el tiempo tenemos el control del vehículo no se siente demasiado saltarina siendo y considerando que estamos en un vehículo que tiene un sistema de suspensión que puede aguantar hasta casi una tonelada sobre la cama de carga así que muy muy confortable buena potencia y por sobre todo el destaque el torque bueno llegó el turno de la Isuzu D-Max un producto realmente muy interesante uno de los destaques del producto yo creo que es la durabilidad del motor y obviamente la durabilidad de lo que es toda la camioneta muy muy potente también entregándonos una potencia de 188 caballos de fuerza con ese motor 3.0 y 450 Nm de torque bueno así que vamos y hagamos las pruebas todo listo en 3, 2, 1 estamos a 80 vamos a mantener esta velocidad se escucha como trabaja el sistema de freno con el control de tracción por más de que esté apagado igual está funcionando doblamos bueno llegamos al sector donde vamos a mantener más o menos unos 40 km por hora llegamos al sector de curvas radio de giro perfecto bueno y acá vamos llegando a la parte final del circuito lo que me doy cuenta es que tiene mucha asistencia del sistema de control de tracción lo que es bueno por un lado y obviamente si es que sabemos lo que estamos haciendo podemos desactivarlo como en este caso pero igual tenemos una pequeña asistencia el sistema ABS también tiene un trabajo bastante interesante lo que nos da este un poco más de control dentro del vehículo a la hora de hacer las frenadas bruscas fuertes dentro del circuito la dirección muy muy confortable se maneja bien y no se traduce tanto de lo que es el terreno al habitáculo cosa que me gustó bastante bueno le toca el turno al Volkswagen Amarok en este caso el motor V6 3.0 que nos entrega una potencia de 258 caballos de fuerza y 580 Nm de torque mucha mucha potencia bueno vamos en 3 2 1 vamos y estamos a 80 vamos a mantener esta velocidad muy buena suspensión realmente se siente como tira muy bien la potencia y entramos al sector del cañaveral bueno llegamos al sector donde vamos vamos a hacerlo a unos 40 km por hora a unos 40 km por hora vamos a hacer un rayo de giro vamos a hacer recto hola bastante bien y entramos al bosquecito viejo algo que me gustaría destacar en el Amarok es el soporte lumbar realmente se siente diferente este asiento profundo digamos que se siente deportivo en los otros casos no tenemos tanto soporte lumbar como en el Amarok lo que te da también una sensación de que estás en un auto deportivo y hablemos un poquitito de lo que es el Amarok obviamente mucho espacio interior creo que es uno de los destaques que tiene el Amarok es un habitáculo bastante amplio el asiento es muy confortable realmente tenemos buen soporte lumbar super super interesante también eso en el caso de ir en un camino tan complicado como este te ayuda a no cansarte tener un asiento que te ayude a atajarte la dirección también me gustó muchísimo el hecho de no poder desconectar el 4x4 nos dio una sensación de manejo diferente los otros productos que venían en 4x2 y podíamos jugar un poquitito más con eso pero la potencia más que suficiente sabemos que es muy muy potente el Amarok y realmente bastante bastante confortable me gusta mucho el producto y realmente es uno de los referentes dentro del segmento seguimos bueno le toca el turno a la Mazda BT50 en este caso tenemos la versión motor 1.9 que nos entrega 150 caballos de fuerza y 350 Nm de torque caja automática bueno así que hagamos las pruebas nos vamos a alargar en 3, 2, 1 estamos a 80 bastante interesante frenamos frena bastante bien entramos al cañaveral ahí se cruzó un poquito pero recuerden tenemos el control de tracción desactivado sorprendente la suspensión y entramos al sector más lento del circuito vamos a hacerlo a 40 km por hora y el sector de las curvas mixtas y el sector de las curvas mixtas radio de giro bastante bien vamos al sector de las curvas bastante reactivo el motor considerando que no es la versión más potente de la Mazda y hablemos un poquitito de lo que fueron las sensaciones realmente un andar agradable dentro de todo lo que es las condiciones en las que estamos probando muy fácil de mantenerse en el control del vehículo se puede ir bastante rápido y me gustó muchísimo lo que es el comportamiento del motor mucha gente me dice motor 1.9 no le tengan miedo vayan prueben y van a darse cuenta de lo que les digo muy lindo andar realmente la posición de manejo también muy agradable bastante segura y obviamente uno cuando se siente seguro cuando está viajando es mucho más fácil manejar y cansa menos así que una muy muy buena opción también la BT50 en ambas motorizaciones esta muy muy buena me gustó bueno el turno de la Nissan Frontier un vehículo que conocemos el vehículo de producción de Tesla y es justamente una Frontier de la versión anterior en este caso tenemos un motor 2.5 que nos entrega 190 caballos de fuerza y 459 Nm de torque mucha mucha potencia arrancamos en 3 2 1 vamos patina un poquitito ahí al comienzo ya mantido tercera cuarta y estamos a unos 80 km por hora como en la mayoría de las camionetas en esta parte del circuito muy lindo andar realmente se siente como fluye la camioneta cuando estamos en el circuito eso también se debe al sistema de suspensión que es un poco diferente a las otras si se dan cuenta el saltiteo es un poco menos porque obviamente el sistema de suspensión se parece más al de un SUV pero sin perder las capacidades del offroad llegamos al sector más lento del circuito vamos a tratar de mantener los 40 km por hora absorbe bastante bien me pase un poco la velocidad está yendo a unos 50 km porque se puede sin problema realmente el sistema de suspensión diferente ayuda a que eso sea posible sacrificando un poco lo que es la capacidad de carga unos 300 kg menos de capacidad sobre la cama pero se gana muchísimo lo que les puedo decir que encuentro a diferencia de otros productos es que en este caso al desactivar el control de tracción realmente no lo activa en ningún momento eso es algo que si sabemos lo que hacemos está bueno pero sin ningún tipo de asistencia puede ser peligroso fíjense acá tira toda la potencia sin discriminar muy divertido ahí me ayudó un poquitito ya fue excesivo bueno vamos llegando a la parte final del circuito realmente se siente la diferencia el sistema multilink con los espirales hace una pequeña diferencia en lo que es la transmisión del suelo al habitáculo se viaja muy confortable y con mucho control del vehículo entonces nos da la posibilidad de jugar un poco más con la camioneta se siente muy bien la potencia es un motor que nos entrega bien rápido toda la potencia y obviamente el tener siete cambios también hace que sea un poco más reactivo a la hora de darle nuevamente acelerador me gustó mucho y es una muy muy buena opción como toda la que estamos viendo bueno llegó el turno de la S10 en este caso tenemos la versión High Country que es la más equipada trae de todo realmente un vehículo muy muy equipado hablemos un poco de lo que es el motor es un 2.8 que nos entrega 200 caballos de fuerza y 440 Nm de torque 3, 2, 1 vamos patina un poquito ahí al comienzo después ya sin problema estamos viajando a unos 80 km por hora misma velocidad que en todos los productos y llegamos al sector de curvas nos ayuda un poco al sistema de control de tracción el freno bastante bien con un poco de asistencia a la ABS pero no demasiado como para complicar la frenada llegamos al sector donde tenemos que hacer a 40 km por hora que nos ayuden Y el sector de curvas. Acá es donde más sentimos la asistencia del ESP, como nos ataja cuando va entrando de costado. Rayo de giro, correcto. Y entramos al bosquecito. Nos ataja bastante el control de tracción. Creo que es un punto de seguridad. Zona de curvas. Muchísimas atajas. Y acá en el sector de las piñas, que es la parte más dura del circuito. El piso es durísimo. Y llegamos al final del circuito. Bueno, hablemos de las sensaciones. Es una camioneta que realmente uno entiende por qué es una de las más vendidas del país. La más vendida del 2021. Es una camioneta que te entrega buena potencia, mucho equipamiento. El comportamiento de la suspensión. Pudieron ver cómo realmente es fácil manejar la camioneta. Bastante asistencia del ESP cuando estamos en una situación off-road, por más de que hayamos desactivado el control de tracción. Es algo que es bueno porque obviamente cuando sobrepasamos los límites, el vehículo nos va avisando y nos va atajando para no perder el control absolutamente. Muy interesante el andar. Me gustó bastante. Y una muy, muy buena motorización. Muy eficiente también. Bueno amigos y vamos llegando al sitio. de un capítulo más en este caso un capítulo bastante especial me gustó muchísimo poder hacer prueba de 11 camionetas al mismo tiempo es algo que se da por primera vez en nuestra historia en la historia de test drive y es para festejar el inicio de nuestra sexta temporada una temporada que se viene con todo realmente haber conseguido esto creo que no fue nada fácil así que bueno más que agradecido por la confianza a todas las marcas de poder mostrarlas todas juntas algo que realmente era difícil lo veíamos como muy lejano pero que bueno aquí están 11 camionetas de las más representativas que tenemos actualmente en nuestro mercado para que ustedes puedan hacer sus comparaciones y obviamente tomar sus propias decisiones la idea es traerles toda la información contarles sobre el equipamiento el comportamiento de las camionetas en esta situación off road y más adelante vamos a seguir haciendo este tipo de contenidos ya un poco más reducido como para poder mostrar un poco más algunas diferencias y obviamente poder darles toda toda la información para que tomar una decisión bien bien informados no se olviden de seguirnos en las redes sociales ahí siempre estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes y obviamente suscríbase al canal de youtube para ayudarnos a seguir creciendo y atraerles más de esto nos vemos la próxima chao y